¿Cómo podría decirte lo que por ti he sentido desde el momento bendito en que yo te he conocido? ¿Cómo podría decirte que para mí ya no existe desde el día en que te fuiste, más que días solo triste? ¿Cómo podría explicarte que tan solo quiero hablarte para poder explicarte cómo yo me desespero? ¿Cómo podría olvidarte para por fin algún día? Y espero que sea muy pronto poder rehacer mi vida. ¿Cómo podría explicarte que tan solo quiero hablarte para poder explicarte cómo yo me desespero? ¿Cómo podría olvidarte para por fin algún día? Y espero que sea muy pronto poder rehacer mi vida.